Elementos que no están disponibles para este partido, ¿este muchacho universitario quién es? ¿Quién será? Seguramente todavía ya habrán cerrado la librería y se viene a ver el partido. Exacto, así es. No, 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 todo un estudioso, ese hombre. Ya veremos quién es. Hablemos del futuro. Hacía ya un tiempo que no hacíamos una actualización de los jugadores jóvenes de cada país de Conmebol. Viendo que ya terminó el mercado de fichajes, hubieron movimientos de jugadores, y algunos de los futbolistas jóvenes de Conmebol finalmente cumplieron el sueño ya sea de irse a jugar a Europa o están muy cerquita de hacerlo. El día de hoy vamos a hacer un repaso por la mejor promesa que tiene cada una de las selecciones sudamericanas. ¿Rico? ¡Rico! ¿Qué? La ilusión de que alguno de estos jugadores algún día se convierta en uno de los mejores del mundo, si no lo es ya, está más viva que nunca. Y todas las selecciones deben tener a esa promesa en la cual depositar sus esperanzas. Y recordarles que hemos pasado el sorteo gracias a Masterbex365 para este miércoles 7 de septiembre, después del partido Melgar Independiente del Valle. Ya saben que para participar es súper sencillo, solo tienen que registrarse en el link que les dejamos abajo en la descripción o en el código QR, y que con el código del canal, más allá del gol, su primer depósito se duplica. Como saben, es con un depósito mínimo de 20 soles y entran automáticamente al sorteo. Y si se ganan uno de los premios monetarios, se les hará la transferencia directamente a sus cuentas bancarias o por YAPE si es que tienen. Así que si participan, les pediría que estén en ese directo del 7 de septiembre para que vean el sorteo, y si ganan, lo puedan confirmar en el momento y se les transfiere al toque. Ahí los vemos. Veamos quiénes son. Esta es nuestra lista actualizada para 2022. Arrancando por los jugadores más conocidos, y digamos los que tuvieron los fichajes más importantes de esta temporada, de lejos tenemos que referirnos al caso de Darwin Núñez en Uruguay como la máxima promesa que hay en ese país. Caso curioso el de Darwin Núñez, yo recuerdo haberlo visto jugando en el Sudamericano Sub-20 hace algunos 3 o 4 años. Y en ese Sudamericano me pareció que era un jugador interesante pero con algunos problemas de definición, problemas de confianza. Ya era una joven promesa en ese momento, pero ahora que tiene 23 años, y les recuerdo, en este video solo estaremos considerando futbolistas que no hayan pasado los 23 años. Darwin es el típico caso de un jugador joven que crece de manera acelerada y su precio de mercado sube hasta las nubes en cuestión de nada. De pronto estaba pagando el Liverpool 80 millones de euros por Darwin Núñez para sacarlo del Benfica, fichaje que hace uno o dos años nadie se habría imaginado que se hubiera dado por esa cantidad de dinero. Darwin representa todas las esperanzas que hay puestas en Uruguay para el que se supone debe ser el sucesor de Suárez y Cavani. Aparecieron algunos supuestos sucesores en el camino, como Maxi Gómez. Pero Darwin Núñez es, sin lugar a dudas y a todas luces, el encargado de llevar la bandera uruguaya por el mundo junto con Fede Valverde en el futuro. Otro súper conocido lo tenemos en Argentina, Julián Álvarez, que ya desde la prensa argentina con River Plate nos llevaban machacando con Julián Álvarez desde hace un año o más. Y no sin motivos, Julián Álvarez es la mejor joven promesa argentina del momento. Tiene solo 22 años y lo fichó el Manchester City. Lamentablemente ha llegado para ser el suplente de Erling Haaland y no parece que eso vaya a cambiar. Aún así, ha tenido la oportunidad de entrar y jugar muchas veces. Incluso ya marcó dos goles. Así que, a pesar de ser suplente, está demostrando tener un rendimiento y sobre todo una mentalidad ganadora. Otros jugadores jóvenes, viendo que van a ser el suplente de Haaland, se vendrían abajo. Perderían la motivación, pero Julián Álvarez no es así. Él sabe que quitarle el puesto a Haaland es una misión casi imposible por el dinero que el City invirtió en Haaland. A menos que se lesione. Pero su capacidad de adaptación a un entorno tan competitivo a mí me ha dejado sorprendido. Y tenemos que considerarlo la mejor promesa argentina de hoy. Algunos lo llaman el sucesor del Kun Agüero, porque juega en el City. Yo creo que él hará su propio camino a su manera. Y para terminar con todos los super conocidos, hablamos también de Vinicius Jr. en Brasil. Del cual hemos hablado casi todos los años. Y se ha mantenido ahí arriba, liderando la lista de las promesas brasileñas. Empezó siendo de estos típicos extremos brasileños por los cuales Florentino Pérez quería pagar 50 millones todos los años. Pero Vinicius ha sido de lejos el más destacado. Le quitó el puesto a Eden Hazard, que ni siquiera se presentó a la competencia. Y es a todas luces el sucesor de Neymar. El Real Madrid en el pasado ya había querido fichar a Neymar, pero no lo consiguió. Sin embargo, con Vinicius Jr. han conseguido a alguien que puede llegar tan o más lejos que él. Y en Brasil, tarde o temprano, la 10 va a ser suya. Ahora, pasando con otros que no son tan conocidos. Podemos hablar también del caso de la máxima promesa para mí que tiene el fútbol ecuatoriano. Aquí sí admito que voy a hacer trampa. Yo sé que en Ecuador hay un montón de promesas, pero siento que ya he hablado mucho de varios de ellos. He hablado de Incapié, de Moisés Caicedo, de Gonzalo Plata. Sin embargo, poco he hablado de este jugador, que ha tenido un crecimiento brutal en el último año. Y lo tomaré por encima de los otros, simplemente por dar un nombre nuevo. José Sifuentes. Jugador que muy pronto podría irse a jugar a Inglaterra. De hecho, hay un caso muy curioso allá. El Brighton, que es un equipo de la Premier League, le ha dado por fichar un montón de ecuatorianos. Ficharon a Moisés Caicedo. Ficharon a Jeremy Sarmiento. Quieren fichar a José Sifuentes después del Mundial. E incluso, Jeremy Sarmiento le recomendó a Gonzalo Plata fichar por el Brighton también. Ecuador Football Club. Quedaría para hablar de un video entero sobre el caso del Brighton y los ecuatorianos. Pero José Sifuentes, un mediocampista de primera línea, conocido por su despliegue físico y la capacidad que tiene para pisar el área y marcar goles. De hecho, ha marcado 7 goles en la MLS hasta ahora. Números altísimos para un medio centro. Lo colocan para mí como la nueva joyita del fútbol ecuatoriano, junto con las otras. Y quiero aprovechar aquí para dárselos a conocer. Muchos seguramente ya lo veían jugando en la selección ecuatoriana. Yo lo vi por primera vez en la Sub-20 y se nota que va a tener mucha historia con la selección mayor. Yéndonos un poco más por casita, en el caso peruano tenemos a un nuevo futbolista. Creo que lo sencillo aquí sería hablar de Marcos López porque acaba de fichar por el Feyenoord. Pero ya tenemos de por sí un par de videos hablando de él. Y claro, es la joven promesa peruana más conocida con sus 22 años. Elementos que no están disponibles para este partido. ¿Este muchacho universitario quién es? ¿Quién será? Seguramente todavía ya habrán cerrado la librería y se viene a ver el partido. Exacto, así es. Pero apareció otro más también. De 23 años, Alec de Neumostier en Melgar, que sí, viene de tener una caída durísima en la Copa Sudamericana. Pero para nada fue por su culpa. De hecho, diría que fue el mejor de Melgar en ese partido contra el Independiente del Valle. Aún así, sus capacidades creo que no están en discusión. Es otro caso de un futbolista que creció de manera desmesurada en poco tiempo. Hace dos años, nadie tenía de Neumostier como un futbolista promesa peruana con futuro de selección. O muy pocos lo veían. Ahora mismo es de lejos el mejor prospecto de defensa central que tiene Perú. Con un nivel que le basta y sobra para estar en el extranjero. Y muy probablemente no lo veremos mucho más en la liga peruana después de Navidad. Después de Marcos López, es la gran aparición del 2022 que ha tenido la selección peruana. Aún no ha debutado, pero se espera que lo llamen para que debute con la selección lo antes posible. Ahora mismo, contra México en el partido de septiembre. Y el mejor amigo de Perú, o sea, la selección chilena, también ha tenido su gran aparición. Y él ha sido, sí, un jugador súper conocido. No tan conocido fuera de Sudamérica, pero aquí en Condebol todos sabemos quién es. Ben Brereton. Que yo sé de algunas personas que cuando lo vieron por primera vez, por el look que tiene, por la barba, por el cabello, pensaban que era un jugador ya mayor. Pero cuando se enteraron que tenía solo 22 años cuando lo convocaron a Chile por primera vez, se sorprendieron. Ahora tiene 23. Marcó 22 goles en la temporada anterior con el Blackburn Rovers. Y sí, Ben Brereton es un jugador de presente y futuro para Chile. Un delantero que llegó supuestamente para tomar la aposta que dejaban otros futbolistas que ya están mayores como Alexis Sánchez. Y se ha ganado el cariño de la gente. A veces ha sido criticado, como criticaron a toda la selección chilena cuando se quedaron fuera del Mundial. Pero de todos los nuevos, de lejos ha sido el que más ilusión ha despertado. Y un caso más, por si faltaban, de que nacionalizar jugadores del extranjero te puede salir bien. En Colombia, algunos podrían hablar acerca de Luis Díaz. Sin embargo, él tiene 25 años, así que no podría entrar aquí. Pero hay otro Luis que acaba de fichar por el Leeds United y que es un extremo con un futuro y un potencial altísimo. Luis Sinisterra. Que llegó al Leeds United esta temporada aprovechando que Rafinha, el antiguo extremo del equipo, se fue al Barcelona. No ha tenido muchas oportunidades todavía con la selección Colombia. De hecho, solamente ha jugado 5 partidos desde que debutó en el 2019. Ahora mismo tiene 23 años. Es un jugador típico extremo izquierdo. Desequilibrante, rápido, algo chiquito, pero bastante bueno. Explotó por primera vez cuando estaba jugando en el Feyenoord. Y esta temporada es la primera que sale de Holanda y ha llegado a Inglaterra. Apenas está comenzando, jugó 4 partidos y ya marcó su primer gol. Así que le va por ahora muy bien y se espera que esta temporada pueda seguir creciendo y en algún futuro ser el que lleve el nombre de Colombia por el mundo junto con Luis Díaz. Si se acostumbran más a jugar por la derecha, podrían jugar los dos juntos en la selección. Eso dependerá de él y del entrenador. En Bolivia hay futuro también. En la selección boliviana, no sé si se han dado cuenta, pero en todas las convocatorias que han hecho de las últimas, diríamos que la gran mayoría son todos jugadores jóvenes. Y de entre todos estos jóvenes, al que le veo más potencial para incluso ser exportado al extranjero es Jason Chura, el mediocampista de The Strongest. Que también puede jugar por los extremos, pero le gusta sobre todo ir por el medio. Lo convocaron para la selección el año pasado, jugó 4 partidos, pero es obvio que en un ambiente que no potencia tanto la formación de jóvenes valores, no le fue muy fácil jugar. Aún así, su condición de joven promesa en Bolivia y para mí, la mejor actualmente, no se la quita nadie. A los Ingers de The Strongest les gusta su capacidad para patear al arco sin miedo. Y ya de por sí es un futbolista talentoso. Con 20 años puede crecer muchísimo más y tranquilamente será uno de los bolivianos exportables que veremos en el futuro. Ya había llamado la atención algunos clubes en España, así que se espera que la próxima temporada finalmente pueda emigrar. En Venezuela tenemos a Daniel Pereira. Que para los que no lo conozcan, es un mediocampista de 22 años, que está jugando en el Austin FC de la MLS. Y acaba de tener un gran partido contra Los Ángeles, el equipo de Gareth Bale, y se lo comió todo el encuentro. Es un jugador de primera línea, con mucho despliegue, que sabe pisar el área y que tiene una buena capacidad para mover al equipo. En sí, un jugador bastante moderno. No se queda en una sola labor, intenta hacerlo todo y de la mejor manera posible. Aún no debuta con la selección, pero se espera que Pekerman lo llame muy pronto, porque el talento que tiene es indudable. De por sí Venezuela forma jugadores jóvenes interesantes, pero la gran mayoría, después de unos años, no se terminan de consolidar. El caso de Pereira parece algo especial, lleva en el extranjero desde que era muy joven. Y cada vez se le ve más firme. Por último, tenemos a Paraguay. Y aquí yo quisiera destacar a Roberto Fernández, defensa central paraguayo, que emigró hace poco al Dinamo de Moscú en Rusia. Que, de no haber sido por el conflicto en Ucrania, ahora mismo estaría jugando el Europa League. Lamentablemente para él, todos los clubes rusos quedaron fuera de todas las competencias de la UEFA. Es un defensa central poco común. Posee una visión de juego muy rara en jugadores defensivos. Cuando estaba en Guaraní, en Paraguay, se le conocía mucho por tomar el balón, irse para adelante y hasta dar pases de gol. Y por la altura que tiene, un metro ochenta y ocho, físicamente no le ganaba casi nadie. Con 21 años, se podía sacar de encima casi cualquiera. Y en los balones aéreos, era una de sus especialidades. Y curiosamente, aún no ha debutado con la selección. Un debut que se cae de maduro, porque viendo cómo quedó la selección paraguaya después de las eliminatorias, están ansiosos por ver a nuevas caras, nuevos valores. Y Roberto Fernández es el mejor valor paraguayo en defensa que surgió en el 2022. Estos son para mí los 10 jugadores ilusionantes de cada país. Claro, desde mi punto de vista personal, ustedes también pueden poner al mejor jugador que ustedes consideren joven de su propia selección abajo en los comentarios, que los estaremos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!